¡Suscríbete! Déjamelo ver. ¿Dónde está? ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Ay, Dios mío! De repente, yo veo a Yujuy en el suelo, casi desmayado. Y así... Y todo lleno de sangre. Aquí, arriba, arriba, arriba. Tranquilo. Puta madre. No es nada. Tranquilo, Yujuy. Tranquilo. Está bien, Yujuy. No, lo tienes bien, lo tienes bien. Está bien la mano, está bien, no mire, no mire. Está bien, no tiene nada. Es un corte pequeñito. Me dio bastante susto, pensé que era como un cortecito, pero al momento en que se tiró al suelo, me asusté. Yo pensé que se había sacado un pedazo de dedo. Tranquilo, está bien. Ah, sí, bien. Gracias. Vamos, vamos, piensan otra cosa. Mírame, cuéntame algo. Tranquilo. Oh, yo no sé. Yo caché, chala, 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 chala. Porque yo soy muy, muy, muy fuerte. Entonces, cuando camina un poquito, sangre de todo se cae. No, no puedo ver mucha sangre. Porque yo nunca veo, no puedo ver películas con mucha sangre, ¿cachai? ¿Cómo está, Sergi? ¿Cómo está? Ah, es un corte pequeñito. Ay, ahí va el mío. ¿Es mucho? ¿Es mucho o es pequeño? No, 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 lo que pasa es que se ha cortado en este lado de aquí. Ah. Entonces, es muy aparatoso. Y es muy doloroso, además. Va, va, chicos. Ya, que me siento inútil. Vamos, va. Venga, 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 venga. Sergi, Enio, China. Les quedan solo 30 minutos para terminar este menú de matrimonio. Ya, princesa, ahí necesito que bolís con el relleno. Dale. Lo dije bien, vueles con el relleno. ¿Bolís? Bolís con el relleno. Estamos en Chile. Uy. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, no. Mucha sangre. Mala suerte. Vamos a hacer plan B. Ya. Plan B es... En lugar de hacer la masa guantón, como no vamos a llegar, vamos a coger la masa... O sea, en lugar de hacer la masa de dumpling, la masa guantón que tenemos, vamos a hacer el sofrito de marisco y enrollamos así. Ponemos... Mira, yo tengo una idea. Ese guantán puede hacer dumpling que suele ser cocido, listo y freír. ¿Podemos cubrirlo con la salsa blanca? Sí. ¿Y el marisco va adentro? Sí. Vale. Venga, hazlo. Vamos a hacer el mejor menú de divorcio. Mami, ¿en qué te ayudo? Karen, te estoy hablando. No estoy haciendo nada. Es que no estoy haciendo nada. ¿Qué te ayudo? Una manga. ¿Por qué me dijiste que te estoy hablando si no tenía nada que hacer? Es que ahorita mami estaba ahí adelante y le dije, ¿qué quieres que los hagan? Y las dos me pasan así. No sé si es que hablo bajito. Puede ser, pero no... Porque ahí adelante, depende de que era un parte, yo voy a poner el agua y ustedes pueden buscar... Sí, sí. Y yo... No, yo te dije. Yo te hablé y te dije, yo voy a ir... Sí, sí. Pero me quedé así como... Me quedé así como... Y ahora volví a hablar y como... No, no se hablaba. No, no soy rollenta, no. No, no soy rollenta, no. Mami, si no soy rollenta, te estoy diciendo. Por eso te digo, ¿no? No soy rollenta. Si fuera rollenta, me caigo la hueá y no te digo. Ten cuidadito con la Karen. ¿De qué? No, no hay conflicto. Ah, porque si te querís meter con nadie, te metís conmigo. Ah, ¿cachai o no? Y la boca te queda en ti mismo. Hoy tuve algunas diferencias con Karen, eh... La cual algún momento me sentí como súper como... La cocina es mío, es mío, es mío. Pero también puede ser que de momento yo vaya a tener un mal día, así que en esta ocasión como que dejé pasar. Lo quiero coger como que a lo mejor yo soy la que ando un poquito estresada. Lo quiero coger así, suavecita, tranquilita. Respira y hago así. Ya, princesa, necesito ir al horno. No sobrecocinen los tiones. Prefiero que la deje en un bol aparte, pero no sobrecocinen los tiones. Sale pimienta a los tiones. Ya la eché. Atención equipo, han llegado los últimos diez minutos de esta competencia por la inmunidad. Los novios ya se están poniendo nerviosos. ¿Qué hago por mientras? Seis que monta del tiro el mascarpone. El mascarpone ya. En una parte del plato. Como que se anduvo cortando, ¿no? Sí. A ver, muéchamelo. No, no lo pondría. ¿No le pongas? No, no le pongas, está cortado. Corto, sí. Sí. ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué hago? No, echado con eso. La hueá fue que había sumido. Yo le eché sal porque encontraba que estaba. Bien cubiertos de salsa blanca. Y arriba el... Entonces se raya queso y al horno. Raya queso y al horno. Raya, ¿dónde está el queso para rayarla? No, pero espera, espera. A ver, a ver, a ver. Hay que cubrirlo, hay que cubrirlo. No, pero eso es demasiada cantidad. Pero si me está diciendo que lo cubran. Mucha cantidad. Pero si tienen que ver los canelones. No es que lo cubran. Es simplemente que cenapen. Es que claro, si digo cenapen... Ya, pero tranquilo. Sergi, nos pones más nerviosos. Pero si Sergi dijiste eso. Que se cubran, claro, que se cubran. Que estén cubiertos de salsa. Es que está cubierto. Ponle ese, ponle ese. Uno, tres, cuatro. Es algo que... No te preocupes, Sergi. Le saco la salsa. Es que Sergi no se da cuenta que mientras más grita, mientras más eufórico se pone, mientras más efusivo, yo sé que no lo hace mala. Pero menos se le entiende. Entonces, ponle más, ponle menos. Ese pásalo, porque está demasiado sucio el plato. Pásalo otro plato. O sea, tan difícil... O sea, tan difícil es lo que digo. Pero Sergi... Cuatro personas no son capaces de entender que quiero un bol, dos canelones juntitos, pegados, uno al otro, cubierto con bechamel. Simplemente para que se vea que la masa está recubierta de bechamel. Sergi, pero si dijiste que lo cubriéramos todo, entonces está bien. Todo es canelo. Pero si gritas, obviamente todos se ponen nerviosos y no funciona así la cocina. Y si no grito, ¿sabes qué pasa? Si no grito, dan el tiempo y no hemos acabado los platos. Vamos a ver en un próximo programa cuando toda la prueba sea así, cuando no haya esa presión, esa presión que doy, veremos el resultado. Igual tienen razón y parece que sin presionarles funciona mejor. Quiero probarlo. Equipos, atentos. Llegó el último minuto. ¿Quién me ayuda? ¿Quién está libre? A llevar esto del controlador. Hay que ayudar a sacar eso. Vamos al abatidor. Chef, discípulos, atentos porque llegaron los últimos diez segundos de esta competencia por la inmunidad. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero. Tiempo terminado y espero que todos hayan logrado inundar estas cocinas de amor con este menú de matrimonio. Yujuy, ¿cómo estás tú? Veo que tuviste un accidente. ¿Qué tal? Ahora sí, bien, un poco mejor. ¿Ahora estás mejor? Escucha, Yujuy, lo siento mucho. Espero que te recuperes bien. Gracias. Muy bien, entonces empezamos a prepararnos para la llegada de nuestros comensales. No se los voy a adelantar. Ya van a ver quiénes son. Chef y discípulos queridos, llegó este momento tan esperado de evaluar este menú de matrimonio que ustedes cargaron de amor, de pasión, seducción y elegancia para una noche inolvidable. Y para eso tenemos invitados a unos comensales de lujo. Por favor, que se abra la maniobra porque yo les tengo una sorpresa. Fuerte el aplauso para estas maravillosas parejas que están a punto de casarse. Ellos creen en el amor y quieren celebrarlo. Fuerte el aplauso. ¡Ojo! Ellos cuatro andan buscando el mejor menú para tener una de sus noches más importantes de la vida. Los aplaudo nuevamente. Bienvenida, Karina Díaz y Adolfo González. Y recibimos también a Fiorella Buccelli y Carlos Santana. ¡Bravo! Y son tan jóvenes, les deseo lo mejor. Y ahora vamos a pasar a lo que nos convoca, la evaluación. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Muy bien, y ahora el primer equipo en pasar a presentar este menú, esta cena de matrimonio, es el rojo de don Sergi Arola, que espero que venga cargadísimo de amor. Cualquier cosa que queráis saber, me la preguntáis a mí, que creo que soy el más veterano de todos. Sí, no que cree que es el más veterano de todos. Básicamente porque yo ya lo he celebrado tres veces. Queremos daros la bienvenida. Estamos muy honrados con teneros aquí. Ya os he dicho, soy muy veterano con esto. O sea, puedo daros todos los consejos que queráis, luego mejor no los sigáis. Espero que lo demás. Bueno, pero bienvenidos. Bienvenidos. Gracias. Sergi, querido. Tan atento y caballeroso como siempre, mi querido Sergi. Muy bien. Me dejo a los demás. Sí, sí. Te tengo que preguntar, antes de empezar con esa entrada que se ve maravillosa, increíble, ¿cuál es el nombre de este menú? Bueno, nosotros somos un sitcom que se llama La picada de Miguelito. Vamos haciendo capítulo a capítulo y el capítulo de hoy es Miguelito va a Las Vegas. El primer plato es una crema de coliflor, una crema muy ligera de coliflor con salmón ahumado por nosotros, con unas poquitas huevitas y un poquito de crema ácida. Y eso lo han preparado Carlos y Marlene. Sí. Fiorella, ¿qué te parece esta entrada? Me gustó, combinado todo con las dos especias. ¿Sí? Está rico, entonces. Y tú, Carlos, ¿qué opinas de esta entrada del equipo rojo con este menú llamado Las Vegas? Muy rico, el ácido le da un toque, un cambio ahí en el sabor, muy a favor. Está muy rico. ¿Sí? Gracias. Muy bien, muchas gracias, muy rico. Gusto mucho, entonces, la entrada, ¿les parece si pasamos ahora al plato principal? Una de las máximas del plato principal en cualquier boda es que sea lo más amigable y transversal posible. Hay gente que no come... Entonces, nosotros lo que hemos hecho es unos canales de pescado y marisco, ¿eh? Así con una bechamel, con un poquito de trufa y simplemente gratinado. Muy simple, muy sencillo.